Ahora, ¿estás acá? ¿Y tú qué haces acá? Ay, ¿qué haces acá? No, pues estaba terminando de organizarme. Ah, ¿y mi permitido no está acá? No, ¿cómo se te ocurre? No, pues pensé que estaba contigo. No, él debe de estar terminando de organizarse, pues me imagino. Ay, sí. Ahora, te quería agradecer por todo, por acompañarme. Pues, como no va a estar mi papá, entonces estás tú. Ay, pues tú sabes, Ana, que eres como una hija para mí también. Y tú sabes que yo te apoyo en todo. No, y gracias a ti es que me voy a casar porque tú me presentaste a Tomás. Sí, él es un gran hombre. Yo sé que él te va a hacer muy feliz. ¿Y a ti te parece guapo? Ay, no, ¿qué tal? Te queda muy bonito el vestido azul. ¿Qué? ¿Y tú cómo sabes que voy a usar ese vestido? Eh, no, porque tú me habías dicho. ¿Te acuerdas que me dijiste que el vestido guardado lo ibas a usar para mi matrimonio? Ay, verdad. Sí, ese vestido me lo dio tu papá. Es un vestido muy especial y pues como es tu boda, entonces sí, ese es el que voy a usar. Amor, ¿estás lista? Amor, pero no, no me puedes ver así. Mi amor, sos bobada. Yo no creo en eso. Oye, más bien rápido, ¿qué? Nos va a pasar la tarde, ¿sí? Todo está listo. Ya vamos. Ahora, ¿me puedes ayudar con el bastón? Ay, ¿cómo se te ocurre que vas a llevar ese bastón tan feo? Además, yo te voy a acompañar, yo te voy a entregar, entonces no lo necesitas. Bueno, entonces me puedes ayudar con el labial. Es que no soy capaz. Bueno, sí, yo te ayudo por esta vez, pero tú tienes que aprender a hacer tus propias cosas. Vale. Gracias. Listo. Vas a quedar espectacular, la novia más hermosa. Listo. Quedaste perfecta. Vamos. Yo te ayudo. Ay, si ves que es una tonta y ni se da cuenta de nada. Chito, silencio, amor. Es que pronto esa estúpida nos escucha. Mira, ¿por qué mejor nos vamos de aquí? Escapémonos. Mi amor, primero nos tenemos que asegurar todo el dinero y así podemos hacer todo lo que queramos. Bueno, está bien. Por ti lo voy a hacer. Mira más bien, vean de esa mocosa y le demuestra lo mucho que la amas. Ahora, ¿estás acá? Sí, ¿cómo lo sabes? Es que huelo a tu perfume. Sí, es que ya estoy casi listica. Ahora, ¿y Tomás está también acá? Es que huelo también el perfume de él. No, ¿cómo se te ocurre? Seguramente, como él hace un ratico estuvo acá, pues el perfume de él quedó impregnado, pero no, yo no lo he visto. Ah, bueno, sí, seguramente debe estar esperándome allá. Ay, ¿por qué no te adelantas y yo ya te alcanzo? Sí, es que necesito entrar al baño. Ah, bueno, bueno, ahora nos vamos allá. Bueno, y pon mucho cuidado, de pronto te caes. Amiga, ¿quién te maquillo sin? Ahora. No, era de esperarse, pero mira, acá tengo todas las pruebas. Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la ceremonia. Le pido a la señora Ana que por favor pase adelante. Procedemos entonces. Pero antes quiero decir algo. ¿Pero cómo así? ¿Qué pasa? Sí, mi amor, o sea, procedemos una vez con la boda. No, Tomás. No me voy a casar. Pero Ana, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo, mi amor? O sea, tú puedes ver, todo esto es un milagro de Dios. ¡Qué milagro de Dios, ni que ocho cuartos! Yo hace rato los estaba viendo. ¡Pero nos mentiste! Mi amor, esto no puede ser. ¿Cómo vas a decir eso? ¡Tú cállate, descarado! ¡Ay, mi amor! Y sí, les estaba mintiendo. Pero porque ustedes se querían robar mi dinero. Pero, ¿cómo es posible que puedas ver? ¿Se acuerdan del viaje? Allá yo estaba haciendo mi operación. Y ustedes me estaban viendo la cara de tonta. Paula me estaba diciendo todo lo que estaba pasando acá. Ustedes son unos descarados. Ay, mi amor, por fin nos vamos a deshacerte esa mocosa. Sí, mi amor, solo esperemos un poco más y ya firmamos los papeles. Y tú y yo vamos a estar felices y juntos sin escondernos tanto. Sí, por fin. Claro, Ana, tu felicidad es la mía. Yo estoy muy feliz de que te casas con Tomás. Ay, sí, amiga, no te imaginas lo feliz que estoy. Es que Tomás es mi sueño. Amiga, espera. Espera que estoy viendo algo. No, no me vayas a colgar. Si estás parada, siéntate, por favor. ¿Qué pasó? Cuéntame. Amiga, no me vas a creer lo que estoy viendo. Qué descaro. Es Tomás con tu madrastra. Espera, espera. ¿Qué? Sí, espera, déjame. Ya te mando unas fotos. No, no, no. Yo no lo puedo creer, Ana. ¿Qué tal el descaro de estos dos? Quien los veía con carita de yo no fui. No, no, eso no puede ser. Yo creo que es una equivocación. Ana, perdóname por ser yo quien te esté dando esta noticia, pero pues fue como el destino que me puso acá. ¿Sabes qué? Hablamos luego. Yo voy a hablar con ellos y... Ay, mi amor, te tengo un plan perfecto para quedarnos con toda la fortuna de la estúpida de mi hijastra. ¿Y ahora qué se te ocurrió? Pues ya que el idiota de mi exesposo no me dejó nada, pues a mí se me ocurre que yo te la voy a presentar, la conquistas, la enamoras, te casas con ella para que le hagas firmar todos los papeles y pues así toda la fortuna queda nuestra. Pero, ¿y cómo se va a fijar ella en mí o por qué se va a fijar ella en mí? Ay, mi amor, porque esa estúpida, ciega y es una tonta y ya no sabe absolutamente nada y ya mantiene aburrida. ¿Por qué se mantiene ese hola? Pues así sí va a ser muy, muy fácil enamorarla. Nos vamos a quedar con absolutamente todo. Sí, porque yo quiero ser millonario. Y yo me quiero quedar contigo. Esa estúpida me tiene harta. Entonces, ¿celebramos eso o qué? Celebremos. Pero, pero yo te puedo explicar esto, mi amor. Todo, todo esto es una farsa, mi amor. ¿Cómo se te ocurrió decir eso? Ustedes no me van a explicar nada. Acá están las pruebas. ¿Cuáles pruebas, mi amor? Pero tú de, tú de qué estás hablando. No, esto es un montaje. Esto es un montaje, mi amor. No le creas a esa paula, es una chismosa. Esto no es ningún montaje, ella me dijo. Y los estaba vigilando desde hace rato. No, mi amor. Pero, miren, mi amor. Lo podemos intentar de nuevo. Sí, ella me obligó, mi amor. Sí, por favor, hacémonos, sí. Ustedes dos se largan. ¡Se largan! ¡Lárgate! Y tú también te largas y te largas de mi casa también. ¡Esa también es mi casa! No, está a mí no, pero suéltame. ¡Vayas! Cuando el corazón de las personas está lleno de maldad y planean hacerle daño a una persona inocente, siempre reciben su merecido.